Volvemos con la segunda fecha de la Liga Deportivo Escolar Donde los jugadores, familiares y mascotas se hacen presentes en las canchas del Club Altino Para alentar a estos gladiadores que dan en busca de los tres puntos Durante todas las fechas tuvimos 112 anotaciones Nuevamente en la categoría primero y segundo medio fue la que infló en más ocasiones la red de la portería rival Entrenan tres veces a la semana, tres o cuatro veces a la semana y están ayudándolo todo para ganar ¿Vienen todos los partidos a verlos? Sí, trató de venir a todos Bueno, tengo que venir a dejarle los entrenamientos a mi hijo, así que estoy casi toda la semana acá ¿Cómo le dirá que metemos la línea? Yo creo que ganamos, ganamos la semana pasada, yo creo que volvemos a ganar esta semana Tenemos toda la fe ¿Qué hinche es usted? Pasivo, pero entretenido ¿Cómo le fue la fecha pasada? Cinco o tres, muy bien Con tres por academy No, yo sí juego Los árbitros dan el pitazo inicial y arranca la segunda jornada de la liga deportiva escolar más grande de Chile En la categoría más pequeña de séptimo y octavo destacamos las goleas propinas por Altoque Que le ganó categóricamente a Calamardo FC por un resultado de ocho contra tres goles Mientras que Sport Academy le metió cinco goles a Vikingos FC y solo recibieron un gol en contra En primero medio destacamos la victoria tenística de 6 a 2 por parte de Patroclo Los árbitros a Sport Academy Y Barceló FC le ganó 4 a 1 al equipo de Semas Bros FC ¡Gracias! ¡Gracias! La Facultad de Economía y Negocios Fenn con su actuación de precisión Red Salud de Vitacura con su stand Adidas con los balones y la preferida para alimentar a estos gladiadores Las Damans también están presentes en la segunda fecha de este torneo y demuestran su talento en la cancha con goles y grandes jugadas Como se puede ver, la victoria de Chiringuitas por 5 goles a 2 ante el balestino Beidjala Premiamos a la mejor de la cancha, nuestra jugadora Red Salud de la fecha Ganábamos con mucho esfuerzo, pero pudimos ganar Estuvo complicado, fuimos todos, todos en la cancha ¿Qué te sientes la jugadora Red Salud de la fecha? Muy bien, porque no jugaba hace mucho y muy bien, feliz, contenta Los jugadores probaron su suerte en el concurso Fenn, pero claramente hubo un ganador Feliz, pues está tremenda la pelota, muchas gracias Por otra parte, en la categoría de terceros y cuartos medios se vieron verdaderos partidos Equipo de fútbol le ganó 5 goles a una a Kekipito FC Y Rocoto FC empató en un intenso partido a 4 goles con Vodka Union ¡Gracias! 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 ¿Cómo le fue a Biltique? ¡Bien! Sabes que vamos muy bien encaminados Hemos ganado dos de tres partidos muy importantes Y, bueno, hemos sacado un punto muy complicado en estos últimos partidos Chuta, perdimos, pero la verdad es que estoy conforme con el esfuerzo que metimos todos La verdad es que fue algo impresionante Lo que importa es disfrutar y sacarle el juego a este torneo Pero, obviamente, nos salimos con la cabeza abajo, con la pérdida, pero estamos esperando por más ¿Cuál fue la primera fecha de Wakanda? Empatamos a uno, pero tranquilo, tranquilo Con el tiempo vamos a ganar Y esto fue el resumen de lo más destacado de la segunda jornada Nos reencontramos la próxima semana con más sobre la Liga Deportivo Escolar Transición 2021 La Liga Deportivo Escolar Transición 2021